hola cómo están espero que todo bien miren aquí tenemos este caracol si les voy a enseñar a tejerlo por un lado porque éste ya está pegado casi ya lo cosí aquí y les voy a enseñar en este vídeo a pedido de una de nuestras amigas sí que quería que le enseñara a hacer sobre este capullo una capucha y un gorrito y aquí está bien también lo vamos a tejer y un volado aquí arriba y además unas hojitas que también les voy a mostrar como las hice y las vamos a agregar acá las vamos a aplicar sobre este capullo bien espero que les guste sí y bueno que lo puedan hacer siempre viene bien alguna intervención para realizar una prenda o para darle mayor utilidad ahora les digo que la aguja que voy a utilizar es esta del número 4 y medio bien es muy fácil y van a ver que va a quedar muy muy bonito el caracol no lo voy a aplicar porque ya lo tengo aquí pero les muestro con esta lana así como hacerlo cuántas varetas más o menos van a tener aquí en el borde aproximadamente unas 47 varetas así comunes y con este punto tenemos en 10 centímetros alrededor de ocho varetas tejer entonces vamos a utilizar estas lanitas está verde y está blanca que son acrílicas si 100 por ciento y también son ideales para tejer ropita de bebé acá tenemos más o menos unos 90 gramos porque le vamos a hacer también alguna intervención aquí en el capullo entonces vamos a comenzar y aquí arriba sí en la parte superior yo lo tengo aquí doblado y calcule más o menos 5 centímetros aquí desde el borde y ahí puse una marquita bien lo mismo hice de este lado acá 5 centímetros ahí a ver si se ve ahí y una marquita entonces vamos a comenzar a tejer a partir desde aquí sí es decir que voy acá a esta cadenita arriba voy a buscar mi hebra de lana esta verde con esta voy a comenzar sí y voy a conectar aquí para comenzar dos cadenitas aquí con las dos hebras ven una dos ahí ven y si nos alcanza hacemos una más tres la idea es ir guardando esta colita y a partir de ahora vamos a tejer varetas comunes aquí en cada una de estas cadenitas de base sí de esta forma y vamos a ir trabajando todo por aquí arriba por el borde hasta dar toda la vuelta y encontrarnos aquí con esta marquita sí vamos todo por aquí por aquí por aquí hasta aquí bien ahí les voy mostrando aquí aquí estoy avanzando en esta primera vuelta y vamos a hacer aproximadamente unas cuarenta y siete cuarenta y ocho varetas así bien aquí en este borde estoy llegando a la marquita inicial acá y les cuento que en diez centímetros con este punto tenemos unas ocho vueltas de alto sí a ver vamos a ver cómo que nos coincida así tenemos que tejer aquí la última vareta ahí y ahora hacemos las tres cadenitas para subir ahí y comenzar la segunda vuelta para lo cual vamos a girar nuestro tejido vamos a ponerlo a este lado ahí y aquí vamos a comenzar a hacer el punto sí de esta forma tenemos las tres cadenitas aquí en la primera cadenita de base vamos a hacer dos varetas comunes una y dos ahí y ahora vamos a dejar dos cadenitas de base sin tejer y en la tercera hacemos un medio punto ahí dos cadenitas al aire y vamos a ir repitiendo este patrón medio punto dos cadenitas y las dos varetas aquí en el mismo lugar ¿sí? una y dos ahí dejamos dos lugares vamos aquí así tejemos toda esta vuelta bueno tiene un nubito así ¿eh? y aquí cuento dos y en la tercera cadenita medio punto y dos cadenitas al aire ahí estoy por terminar esta vuelta y aquí vamos a pinchar y tejer este jueguito de varetas ahí y aquí y aquí al final ¿sí? puede que les coincida o no que le queden dos cadenitas o una no importa igual pinchan aquí al final ¿ven? en este caso a mí me queda una sola no importa entro ahí hago el medio punto una dos cadenitas y tres para subir porque aquí en el borde no quiero que me quede tirante ¿sí? y ahora voy a girar para comenzar aquí a tejer y de ahora en más vamos repitiendo lo que hicimos hasta el momento en esta primer cadenita lo que sería el medio punto o que hicimos al final ahí vamos a tejer las dos varetas una y dos ¿dónde vamos a pinchar ahora para hacer el siguiente jueguito? aquí adentro ¿ven? ahí entramos y hacemos un medio punto ¿ven? ahí y las dos cadenitas y en el mismo lugar aquí vamos a tejer las dos varetas una y dos ahí nos vamos aquí a estas cadenitas y hacemos lo mismo y así vamos a continuar tejiendo ¿cuánto vamos a tejer de alto? bueno unos 17 centímetros ¿bien? y ya les muestro cuántos cuántas vueltas serían yo voy a continuar ahí yo voy a continuar y ya vemos cómo seguimos fíjense a ver cómo nos está quedando aquí aquí al final de la vuelta entonces hacemos un medio punto en este lugar y las tres cadenitas para subir voy a girar el tejido y comenzamos de nuevo aquí ¿cuántas vueltas le van a dar? bueno en 17 centímetros entran aproximadamente unas 14 15 vueltas ¿sí? de alto ¿bien? entonces yo le voy a dar 15 vueltas ¿bien? recuerden que después se puede estirar un poquito el tejido tampoco queremos que nos quede una capucha súper grande ¿sí? ahí voy a avanzar un poco así ya vemos cómo vamos a cerrar arriba aquí ya tengo mis 14 vueltas y ahora voy a entrar aquí ¿sí? para coser esta parte de arriba de la capucha ¿bien? entonces tomamos acá en este medio punto voy a entrar y hacemos un punto corrido ahí y ahora voy a poner la capucha del lado del revés ¿bien? aquí para enfrentar los bordes y comenzar a tejer aquí en principio vamos a hacer tres cadenitas ahí y acá vamos a entrar arriba de esta cadena ahí y en el medio punto de este lado ¿sí? ahí hacemos un punto corrido tres cadenitas me voy aquí a este lugar y tomo esta cadenita acá arriba y el medio punto y también hago un punto corrido ahí tres cadenitas voy aquí arriba ahí y al medio punto paso la aguja y hago el punto corrido y las tres cadenitas para deslizarme hasta este lugar aquí hacemos lo mismo ¿bien? así vamos cerrando con la misma aguja de crochet ¿bien? tomamos aquí y aquí una dos tres cadenitas aquí arriba vamos y acá ahí arriba y al medio punto una dos tres cadenitas y aquí vamos arriba y al medio punto que tenemos de este lado ¿sí? ahí entramos y hacemos un punto corrido una cadenita para ajustar y ya podemos cortar nuestra hebra ¿bien? así nos ha quedado entonces nuestra capucha ¿bien? la ponemos la ponemos del lado del derecho y aquí la tenemos ¿bien? bueno ahí está ya tenemos planteada la capucha y ahora nos vamos a ir aquí a la parte de atrás ¿sí? aquí en el centro vamos a contar una dos vueltas ¿bien? y aquí en la tercera vamos a doblar el tejido de esta forma para entrar la aguja en este lugar pasamos la hebra y le vamos a dar acá una dos y tres cadenitas y ahí ya guardamos esta lanita ¿bien? y ahora vamos a hacer una sola vuelta con este punto ¿sí? como tejimos acá al principio entonces tejemos dos varetas ahí contamos ahora dos medias varetas aquí esta y esta y aquí ¿sí? dejamos estas dos y aquí hacemos otro medio punto para repetir esto ¿sí? las tres cadenitas y las dos varetas ahí una dos y aquí una dos y entramos aquí medio medio punto dos cadenitas y dos varetas así nos vamos deslizando todo todo por aquí por el borde ¿sí? damos toda la vuelta hasta regresar llegar aquí dos dos varetas estoy al final de la vuelta y aquí voy a hacer el medio punto las dos cadenitas y las dos varetas ¿cómo cerramos aquí? directamente en este lugar ¿sí? ahí entramos hacemos un punto corrido una cadenita y ya podemos cortar luego estas hebritas las vamos a guardar ¿sí? las podemos ir pasando por aquí y así nos ha quedado nuestro voladito voy a tejer en principio una hojita blanca aquí entonces hacemos 7 8 cadenitas ahí van 3 4 5 6 7 y 8 y ahora tejemos 2 cadenitas más para subir y aquí comenzamos a tejer varetas comunes ¿bien? una en cada cadenita de base ¿sí? ahí así hasta llegar aquí a esta última cadenita y en este lugar vamos a hacer 4 varetas 1 2 3 y 4 y ahora hacemos 2 cadenitas aquí arriba y nuevamente en la misma cadenita de base ahí hacemos 4 varetas 1 2 3 y 4 y ahora a lo largo de esta línea vamos tejiendo una vareta en cada cadenita ahí en el borde ahí ya tengo 2 3 4 5 6 y aquí vamos a hacer la última aquí en este borde vamos guardando ya esa hebrita ¿ven? ahí hacemos la última vareta 2 cadenitas y vamos a entrar acá ahí donde iniciamos y hacemos un punto corrido y 5 cadenitas ahí ahí ya tenemos nuestra hojita ¿bien? voy a hacer lo mismo ¿sí? pero con esta lanita verde ¿bien? y solo le vamos a tejer 5 cadenitas ¿bien? ahí hacemos 1 2 3 4 5 las 2 cadenitas para subir y aquí hacemos las varetas como hicimos con la hojita blanca vamos a tejer 2 hojitas verdes así de esta forma tal cual lo hicimos aquí en la hojita blanca ¿sí? 2 y 2 2 verdes ¿bien? y 2 blancas ¿sí? aquí voy a dejar una hebrita para poder luego coser aquí en el capullo ¿bien? ahí aquí ubiqué las hojitas ¿sí? de esta forma y ahora voy a proceder a coser ¿sí? entonces aquí tengo la cadenita última voy a entrar por aquí y voy a ir cosiendo así ¿bien? a ver vamos a entrar acá atrás primero ahí y nos vamos deslizando ahí aquí podemos tomar de esta forma para que no nos quede el agujerito y ahora vamos cosiendo todo alrededor de nuestra hoja entramos y salimos ahí ¿ven? aquí hacemos así ¿no? ahí para que vaya tomando forma y ahí seguimos ¿no? ¿no? para hacer el caracol entonces vamos a hacer acá un circulito y dentro de él vamos a tejer 10 medios puntos ahí aquí lo vamos a terminar cerrando en esta primera cadenita con un punto corrido y ahora tejemos dos cadenitas para subir aquí en cada una de estas cadenas de base hacemos dos varetas ¿sí? en total van a ser 12 aquí ya contamos esta cadenita como un punto serían 2 3 y aquí 4 4 6 7 8 9 10 3 y aquí las dos últimas 11 y 12 bien ahí ahora que vamos a hacer hacemos una cadenita volvemos y aquí solo hacemos medios puntos ¿sí? medio punto en cada cadenita ahí de base aquí también y aquí hacemos el último medio punto una cadenita y vamos a cortar nuestra hebra aquí ahí está y ahora vamos a tomar la otra lana esta verde aquí y nos vamos a esta parte de abajo ¿sí? y ahí vamos a entrar la aguja acá en el último medio punto ¿bien? pasamos la hebra y hacemos una cadenita y tejemos acá medios puntos sobre toda esta base ¿bien? entonces acá hacemos el primero acá hacemos otro dos a ver si se ve bien aquí tres a ver vamos a entrar bien ahí ocho nueve en este lugar y aquí diez ¿bien? diez ¿está? y ahora vamos a tejer seis cadenitas así al aire cinco y seis ¿bien? tejemos una más ¿bien? y en la anteúltima aquí ¿bien? vamos a tejer uno uno dos tres cuatro ahí aquí ahora tejemos una cadenita y giramos nuestro tejido para tejer en este lugar medios puntos hacemos uno y dos medios puntos ahí y en este lugar hacemos dos medios puntos juntos ¿sí? en el mismo agujerito ahí uno y dos y aquí al final uno ¿bien? ahí vamos a entrar a ver ahí y ahora vamos a continuar tejiendo fíjense aquí en la cadenita de base ahí entramos y hacemos un medio punto ¿bien? en la siguiente cadenita también y así nos vamos deslizando a lo largo de toda esta hilera ¿sí? hasta llegar aquí aquí también hacemos un medio punto ¿bien? ahí hasta completar acá ahí y ahora una cadenita y vamos a cerrar cortamos acá la hebra y ya está ahora le vamos a dar la formita aquí le hice una boquita y acá en este lugar le vamos a coser acá para darle forma al ojito ¿sí? entonces entramos ahí ahí lo que tenemos que hacer luego es acomodarlo en la prenda y vamos a como total lo acomodamos así en la prenda y lo cosemos de esta forma así a ver ahí y aquí tenemos nuestro caracol y Gracias.